¡Libertad! ¡Libertad! Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado. La guerra contra la dictadura ha iniciado en Venezuela. Ahí vienen papá, ahí vienen, ahí vienen. A correr los polimirandas, a correr, a correr los polimirandas. La situación en este momento es bastante tensa. Actualmente hay un gran número de venezolanos que se fueron a protestar a las calles de Caracas y de diversas ciudades del país. Ya a eso de las 11 de la mañana comenzó el primer cacerolazo en todo el país, además. Luego en la tarde volvió otro cacerolazo y muchas protestas en las calles. Y es que lo que hace más de 24 horas era alegría y esperanza por la tan ansiada libertad. Abrazar a mi mamá. Abrazar a mi mamá es lo que más quiere. Sí. Eso hace bastante sentido por lo que. Es que tengo siete años que no voy a protestar, necesito ahora salir. ¡Liberta! ¡Liberta! No se ha quedado en su país, sino que alcanzó a los otros ocho millones que tuvieron que emigrar por la crisis a otros países como el Perú. Y es que su anhelo de volver a Venezuela y volver a abrazar a sus seres queridos hoy ha quedado en el olvido. Allá me espera mi mamá, mi abuela, mis hijos, porque tengo dos hijos allá que mi hijo pequeño Garratico me dice, mamá, ¿cuánto falta para que tú vengas? Y eso es un dolor que me da, pero es fuerte regresar así. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo pequeño tiene siete años y el mayor que está de veintiún años allá. ¿Hace cuánto tiempo no lo... Ya tengo cinco años sin verlo. Y mi hijo anoche, el mayor me dijo, mamá, me duele decir esto, pero tengo que emigrar y es lo que me tiene mal a mí. Y yo no quiero que mi hijo salga del país. Incluso el sueño de Madeleine de volver a ejercer su carrera de enfermería en su país ha quedado en pausa. Hoy más que nunca sabe que debe seguir trabajando en el Perú en cualquier oficio que se le presente para poder mandar dinero a su familia en Venezuela. Mi mamá me dice, ella es para darme aliento, me dice, no, estamos bien, pero yo sé que mi hermano, yo tengo un hermano que es de aquí, yo lo estoy ayudando porque tuvo un accidente y no puede trabajar porque tiene un problema en la pierna. Y me dice, hermana, mira, no me gusta molestarte, pero te pido porque no tenemos para la cena. Pero tal es la desesperación de estos hombres y mujeres que incluso están dispuestos a regresar a Venezuela a como dé lugar para luchar con su propia vida por la tan ansiada libertad. Ese es el caso de José Castellanos. Ya el pueblo está cansado de hambre, está cansado de la miseria, está cansado de la corrupción, ya basta. Muchos familiares murieron en el de Ariel, muchos niños muertos, personas muertas que han perdido la vida aquí en otros países. Ya estamos cansados, queremos volver a nuestra tierra en otros países, por otras personas no nos quieren, estamos cansados, ya queremos volver a nuestra tierra, por favor. Ya perdimos hasta el miedo, no importa que nos maten, pero no lo queremos, queremos que hagan algo que por favor, atrás de este audio pueda difundirse a las naciones. Lo que más indigna a este hombre, quien hoy trabaja arreglando celulares en las Malvinas, es que no pudo ejercer su derecho a votación. Yo fui a votar y me decían, no puedes votar, nulo el voto, o sea, ya estábamos clonados, ¿me entiendes? Nuestros números de células están clonados allá. Me sale clonado, que tengo el voto clonado, dice, la persona, los números de células están, no puede ejercer su derecho al voto. Porque estoy fuera del país, ¿me entiendes? Porque no puedo votar. ¿Cuántos han llegado a ejercer este derecho al voto? Mire, tan solo 659, pero además es una cifra que cualquiera pudiese decir, oye, hay 1.200.000 venezolanos que están habilitados, o sea, que reúnen las condiciones y los requisitos para poder ejercer su derecho al voto, pero solo a 659 finalmente fueron a quienes se les permitió registrarse. Porque se comenzaron a exigir algunos requisitos que era de imposible cumplimiento para la inmensa mayoría, como por ejemplo, ser beneficiario de una calidad migratoria, una calidad migratoria permanente, que tiene algunas consideraciones, algunos requisitos para poder obtenerla, entre ellos que las personas tengan ingresos mínimos anuales de 50.000 soles. Un requisito que evidentemente no se ajusta a la realidad de la mayoría de venezolanos en el país, como Iván Hernández, quien hoy junto a sus hijos se dedica a vender caramelos en las calles para lograr sobrevivir. Ahorita vendo golosinas, cuando llegué a trabajar en una motocard, pero no me rendía, porque yo soy padre de cuatro hijos, vivo con mi esposa, mi familia es grande y me cuesta. ¿Cuántos sacabas ahí con esto? Depende, 40, 60, 50, pero se paga un diario, un alquiler, más gasolina y la comida, tengo tres caritos que me estudian. Incluso nos comenta que ha tenido que aprender a sobrellevar los insultos y rechazo de la gente. A veces te gritan, te insultan, que esta es tu país, que esto, que tanto pides en la calle, que buscas tu trabajo. Yo soy descapacitado, la pierna izquierda. Pues tengo que buscarla por mis hijos, porque no puedo quedarme en la casa, porque soy descapacitado, voy a esperar que me llegue. Preste atención, porque tras el anuncio de la victoria de Maduro, la situación de caos y pobreza de Venezuela podría generar un nuevo éxodo migratorio. Lo que ya estamos comenzando a evidenciar es que personas que se encuentran en Venezuela, que eran las llamadas a recibir a sus familiares, o sea, hijos, hijas, esposo, esposo, papá, mamá, que se encuentran en el exterior a recibirlos nuevamente en Venezuela, ahora ellos son los que están planteando la posibilidad de salir al encuentro con sus familiares. La situación es muy compleja. Incluso advierte que Nicolás Maduro ya no solo ejecutaría represalias contra la oposición, sino también contra los venezolanos migrantes que pretendan regresar a su país.